Un manto misterioso con el rostro de un hombre crucificado. Algunos la consideran que es la pieza más importante de la historia. La ciencia no encuentra explicación. Es una imagen que rompe con lo normal, que no es hecha por manos humanas. Todos los manuscritos que relatan la pasión de Cristo coinciden que su cuerpo fue finalmente envuelto en un acidone, que cubría su cuerpo martirizado y que durante años ha sido objeto de disputas. Pero, ¿cómo fue que llegó la Sábana Santa hasta Turín, Italia? Esta idea aparece aproximadamente en el siglo VI. Un ejército bizantino recupera precisamente esta Sábana Santa. Pero los giros de la historia, las guerras, la Sábana termina quedando en muchos lugares y finalmente en Italia. En 1878 se fotografió por primera vez la Sábana Santa. El resultado fue impactante. A pesar de que decenas de pruebas científicas avalan los mensajes que revelan similitud con los relatos de los tormentos recibidos por Cristo, hay un punto que no coincide en el descubrimiento de la Sábana Santa. Lo que no coincide en la parte de los estudios científicos es la fecha. Algunos hablan que fue en el 1200, mil y pico. Sin embargo, poco importa para la gente de fe. La famosa prueba del carbono 14 arrojó que el lienzo sagrado se fabricó entre 1260 y 1390 después de Cristo, por lo que era falso. Pero, ¿qué hay sobre los milagros alrededor del sudario? En 1953 quisieron destruirlo en un incendio. Se quemaron unas partes de la Sábana, pero casualmente no se destruyó, la imagen queda intacta. Y luego en el 1997 hubo un incendio, se fue un accidente y nuevamente la imagen fue salvada. A pesar del fuego y de todo, a la imagen no le pasó nada. Pero alrededor de Jesucristo hay un sinfín de enigmas. Mañana. Alguien comentó que el momento que abrieron la piedra, los aparatos que estaban alrededor dejaron de funcionar. No tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Ab exceeded el tiempo de crecimiento. No tiene ningún焔ño. ¡Strip!